Estamos acá en la puerta del Centro Cultural San Isidro, usted señálemelo, y me encontré con Bruno Vegas, bajista en Perra Sondevich y también cantante de algunos temas, en freestyle sobre todo, o rap. Bueno Bruno, quiero preguntarte hoy, ¿qué vas a hacer cuando usted señálemelo que me dijiste que estás de invitado? Bueno, hoy en realidad no estoy de invitado de los pibes, sino que voy a abrir el show, o sea, toco un par de temas míos de un proyecto solista que estoy armando. Igual es como muy tranca, o sea, no es un proyecto serio ni nada, no es bien mis temas que los robo como terapia, entre comidas. Bueno, pero te vas fobeando, quizás acá a la gente le gusta. Sí, obvio, yo vengo con los pibes y como no había nadie para abrir hoy, abro dos, así que... No, sí, sí, o sea, es un proyecto ahí que está empezando, pero a la gente le gusta, a vos que se vas y podés sacar freestyle. Sí, aparte dos estoy re tranca porque eso de igual, el proyecto que estoy haciendo solista no es tan de rap. Tengo, o sea, en realidad ahora estoy con varios proyectos, tengo, bueno, Las Perras, sí o sí, después tengo mi proyecto solista, como te cuento, y tengo también como un proyecto con unos amigos que es una crew de rap, y ahí sí estamos metiendo, estamos metiendo old school rap, así, medio no, entero, boom bap, soul rap, todo ese marco. Y acá, o sea, bueno, lo que estoy haciendo solo es como guitarra y voz, así que... Guitarra, voz y estás solo, sí, en el público, pero son las producciones atrás también. Nada, 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 muy de bueno. Y estás de gira, estuviste en el festival de una vida con Parra Sondevich, tocando el viernes en el Conex, le dijiste recién que fuiste a Rosario y viniste hace tres horas a tocar acá. Sí, a ver, tocamos en Rosario en el Distrito 7, y voy acá de vuelta y voy a tocar acá, parece. Y esta vida así, de tantas giras, la tenés hace un par de años nomás, a ver cómo acá, a ver si hay una cosa hoy día. ¿Cómo se siente el sábado? Tener que ir allá, volver, tener... Y bueno, ahora es mucho más tranca porque, ponele, el año pasado era los fines de semana salir de gira y entre semana ir al colegio, entonces era una paja, eso basta hace tres meses, entonces ahora como que estoy mucho más tranca y tengo tiempo para hacer todas las cosas, ponele, ahora ni en pedo estaría acá si mañana tuviese que ir al colegio, ni en pedo. Y además es en Mendoza, ¿no? Terminaste allá. Sí, 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 siempre fui al pericino. Y ahora están viviendo, hacen mitad en Buenos Aires y mitad en Mendoza, o sobre todo... No, vivimos fijo en Mendoza, o sea, vivir, vivir en Mendoza y después cierramos de gira un montón, no sé, por ahí no coordinamos entre las dos bandas, que justo señalé, pero tienen ficha en otro lugar, nosotros en otro lado, pero, nada, igual casi siempre andamos juntos. Ahora ponele la gira esta que dos tenían varias fechas acá y nosotros también la hicimos todos juntos, correctamente. Claro, sí, hoy leí también que hizo una gira del sur con ellos, o sea, se conocen hace chicos, y en realidad el abatero de los Bustos y Alamelo es mi hermano. El castor Mano. Y el cantante de los Bustos y Alamelo es el hermano del Simón. El Simón, perfecto. O sea, haría... Sí, y bueno, después el Coco, el sur, todo eso, no son hermanos de nadie, pero nos conocen. Claro, como hermano. Sí, sí, desde muy chicos, entonces, prácticamente como hermano. Perfecto. Bueno, esperamos la presentación de hoy tuya, te vamos a fijar, vamos a poner una parte y que siga afogiándose, que se siga haciendo un placer. Conoceme. Muchas gracias, guacho. Bueno, seguimos, ya va a tocar usted el Sinal de Melodo, dentro de poco estuvimos con Bruno Vega.